¿Cómo es el aire? Yeah, baby. Hola, oyentas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas a Solo para Mujeres. Hoy, juernes, porque hoy no es jueves. Es juernes. Es jueves con sabor a viernes, porque mañana no es laborable. Hoy es jueves. ¿Qué sería entonces sábado? Con sabor a sábado. No, con viernes. Porque el domingo que uno en la vida real no hace nada. Bueno, en verdad. En la vida real, el único día que uno no hace nada. El domingo. El domingo, pero después los sábados tú te enfrascas. O ya que tú aproveches para hacer cosas que no hiciste en la semana. Pero son usualmente domésticas. Casi nunca hay fuera. Eso sí. Porque en la vida real, los sábados se te van entre diligencia. ¿En los bancos? Entre un banco, hacete la barba. Y si te fuiste a correr un fondo, te jodiste, porque se te fue la mañana entera. Una ferretería, un supermercado. No, y entonces tú, toda la diligencia que tú tienes, la intención de hacer, tú solamente llegas a hacer dos, porque el tráfico no te deja. Claro, no te deja. No te deja. Ya tú te levantaste, bebiste café, y ya cuando tú vienes a parpadear, son las seis de la tarde, ya va todo a cerrar. Sí, sí, sí. Si te tuviste a comerte, fuñite, no va a ser ni dos. Va a ser ni medio. Menos, menos, porque ahí hay menos fuerza. Claro. Entonces, además de que tenemos una ciudad absurdamente cronometrada para que todo el mundo abra a la misma hora y cierre a la misma hora. Eso es lo que yo he dicho. Parte del tráfico debería estar incluido. El reajusto, porque esta ciudad se prende y se apaga a la misma hora. A la misma hora. Por ejemplo, hay un servicio en particular que yo no entiendo por qué abre a las ocho de la mañana y cierra a las cinco o seis de la tarde. ¿Cuál? Los seguros, las empresas de seguro. Deberían ser como 24 horas. O en su defecto, abran a las doce del día y cierren a las diez de la noche. Que cuando usted no tenga que pedir un permiso para ir a resolver una cosa del seguro. Que esos son varios días. Varios días, Juan Carlos. Pero yo que soy independiente, y lo agradezco en el alma, señora, a la divinidad le agradezco tanto. O a la ser independiente, no tener que cumplir horarios. Pero hay la gente que trabaja de ocho a cinco, que tiene que partirse la cabeza y o encima de eso rogarle al jefe o a la jefa. Que le molesta que tú pidas permiso. Porque obviamente parece que regularmente los jefes sí son dueños de su horario. Ellos pueden llegar tarde y tienen la flexibilidad de resolver sus cosas. Los empresarios. Pero el empleado, ¿no? Y le molesta entonces y te pueden amonestar también. Pero además los mismos de esas compañías tienen las mismas debilidades. Porque esos mismos necesitan hacer cosas en empresas que están abiertas a las mismas horas y hasta las mismas horas que ellos tienen que trabajar. Señores, vamos a repensar todo esto. No tienen que esperar ni qué. No, lo voy a hacer cuando el gobierno lo diga. ¿Por qué, mi vida? Pero ¿por qué todo tiene que empezar a las ocho de la mañana? Y terminar a las seis. Porque, mira, yo por ejemplo, yo tengo amigas. No, hay cosas que empiezan a las nueve. Pero ¿por qué no empiezan a las once? No, porque sí. Porque el Estado trabaja, por ejemplo, tengo amigas que trabajan para empresas americanas en el país y ellos una vez al mes tienen un día libre. Y eso entonces se planifica para hacer toda su diligencia que no pueden hacer en el fin de semana en esa vez al mes. Y usted no tiene que ir a medir el ánimo de la jefa o el jefe para usted ver si puede pedir un permiso. ¿O tú sabes otra cosa que podemos hacer? Vamos a digitalizar una cuanta cosa, señores. Usted tiene que ir al banco porque usted no lo puede hacer por Internet Banco. Pero eso es un poco más complicado. No, eso es más complicado. Un poco más complicado. Yo pienso igual. Porque hay cosas que obligatoriamente tienes que ir. O papeleo del Estado que se pueden hacer por Internet. Sí, también. Eso es más complicado también porque no es fácil. Eso no es tan fácil tampoco. Lo primero que deberían quitar algunas cosas de papeleo. Por ejemplo, la legalización. Eso debían quitarlo. Eso ni siquiera es mi idea. Es una idea ajena. Pero debían quitarlo. O sea, que eso que tú tienes que legalizar algo que te dé el Estado. Si me lo diera César el abusador, yo no te lo digo que había que legalizarlo. Pero me lo está dando el Estado. Exacto. Entonces, lo que sí yo creo es que definitivamente los empresarios deberían ponerse creativos. Señores, ahora mismo hay un caos porque la gente sale a comer todo el mundo a la misma hora. Totalmente. Al mediodía. En este país todo es a la misma hora. Todo empieza a las 8. Todo el mundo almuerza a las 12. Una hora de almuerzo de 12 a 1. O de 1 a 2. Sí. En los bancos, por ejemplo. Sí. Es un proceso que comienza a las 11 de la mañana y que termina a las 3 de la tarde. A la hora pico. Por lo grupo. Va todo el mundo a aprovechar su hora de almuerzo para resolver. Entonces, eso es el problema. Y si tú tienes un tema legal, tú sabes lo que te cuesta el tiempo. Que te cancelen. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos una situación con un juicio que yo tenía que pedir permiso y yo en mi cabeza, sin saber, falta de conocimiento, cuando mi jefa me preguntaba cuántas horas, yo decía, no, yo creo que a las 12 yo estoy aquí. Era las 9 de la noche todavía y yo estaba ahí desde las 9 de la mañana. Sí, 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 te lo creo en la justicia. En la justicia es un desastre. Así mismo. Entonces, uno está cansado, saturado, cada vez tiene menos tiempo. Irritable. Cada vez puede resolver menos cosas. Cada vez, tanto los empleadores como las empresas están más reacios a flexibilizarse con los temas de los horarios y eso. Y no están entendiendo que nosotros estamos viviendo en una época muy difícil, que trasladarse. O sea, todo, todo lo complica. Aquí debería, en vez de estar sometiendo proyectos de ley para prohibir la ingesta de alcohol en parques y aceras y colmados, lo que deberían hacer es someter un proyecto de ley que obligue a ciertos servicios a trabajar en horarios distintos. Eso sí debería ser por ley. Eso es totalmente cierto. Y otra cosa, debería hacerse por ley que usted ponga al muchacho a una distancia mínima de su casa, en la escuela. Como en Estados Unidos, que tú tienes que ponerlo por sector donde vive. Ahí no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Yo tengo una amiga que vive en El Millón y el hijo está en Cerralles. No, ¿cómo se llama el sitio? Por aquí, por ahí, Leperilla, ¿no? Yo estoy en El Millón y Mateo está por la que en el Julieta. Pero se llama Leperilla, ¿qué se llama? Sí, es Cerralles. No, Cerralles, no. Sí, es Cerralles. Sí, es Cerralles. ¿Y yo me doy mi viaje para Cerralles? No, pues no debería, porque usted lo que está haciendo es congestionando las calles. Claro, porque usted está ocupando el espacio. Lo que tú sabes que no debería hacer, que el Estado no te la facilite cuando tú pagas impuestos, cuando tú cubres con muchas cosas. Pero es una forma de facilitarse a lo que tiene que estar aquí. ¿Tú sabes cómo el Estado te facilitaría las cosas? Poniendo mayores, poner y hacer cumplir las leyes de tránsito, que una vía de dos carriles, tú tienes tres que están parqueados, tú tienes muchos semáforos que no funcionan, tú tienes muchos vehículos que no deberían estar en la calle y están. Mira, Ámbar de mis amores, la gente debería tener un estilo de vida como el de mi hermana. Mi hermana vive en un punto de la ciudad y sus hijos están a menos de un kilómetro de su casa. Y ella trabaja a un kilómetro y medio de su casa. Claro. Y su marido trabaja a menos de un kilómetro. Así es que se vive, no como yo que vivo para allá, para la Jacobo, y trabajo en el centro de la ciudad, que estoy haciendo esos aprestos para mudarme a dos cuadras de mi casa. Porque no es posible eso, Ámbar, de verdad. Esos traslados hay que evitarlos, eso no es calidad de vida. ¿Sabe cuántas horas yo calculé? ¿Cuántos días yo calculé que pierdo en el carro? De cada punto. En el carro, no, de mi oficina a mi casa, 35 días del año. Nada más y nada menos. Yo entiendo que aquí hay que barajarle de nuevo y hacer otras cosas. Yo entiendo que nosotros no necesitamos legisladores proponiendo leyes. Aquí no necesitamos ley, aquí hay exceso de ley, aquí lo que falta es consecuencias. Tú estás sugiriendo que abolan el Congreso y que le debo para allá por decreto. Yo lo que entiendo es que hay que ver qué leyes tenemos, cuáles se pueden actualizar. Aquí hay muchas leyes que son del 1900 y pico, 1960, 40, que todavía no se ha actualizado. Aquí hay que actualizar y hay que trabajar. Sí, pero yo pienso también que la política... Lo primero para que eso tan lindo que tú dices funcione, ¿tú sabes qué? Vivir en otro país. Exactamente. De cambiar la mentalidad. No, vivir en otro país es construir un país nuevo aquí y es construirlo desde el punto de vista de su aporte, desde el punto de vista de su interacción, que usted no se robe las aceras, que usted no se robe las vías, que usted no haga el tercero o cuarto carril, que usted practique, haga práctica de buen ciudadano y no que tenga unos cristales tintados hasta el punto más oscuro, porque nadie le está viendo la cara y usted a partir de eso se aprovecha y comete cualquier atropelía o atropelía en el tránsito de esta ciudad, caotizándola más y luego quejándose de todo el demás que lo hace tan bien. Lo que debemos que hacer es... Sí, porque eso es lo más bonito, Juan Carlos. O sea, y eso no es algo exclusivo de una clase social. Eso se da en todo. Aquí, rico, pobre, clase media, todo el mundo manda y hace lo que le da. A la gana en el tráfico. En el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo, en el casco financiero, como usted le quiera llamar, andamos gente de clase media alta, gente que estudiamos, gente que sabemos y gente que viajamos, gente que tenemos carros en buen estado y de buen nivel. Eso no es justificación, porque aquí, cuando tú te desempeñas en el casco urbano, en el centro de la ciudad, entre Naco y Bellavista, para hacer una proporción y ahí haga su cuadrado, usted no es un pobre analfabeto que no estudió. No es eso, no es verdad. No, sí. No, se supone o no, yo lo afirmo. Yo lo afirmo. Ahora, que a usted no le importe el ciudadano. Eso es otra cosa. Porque su nivel de violencia, usted lo expresa manejando que a usted no le importe su prójimo, porque toda esa carga ancestral de opresión y de maltrato, porque yo soy mujer y me la voy a vengar, eso es otra cosa. Totalmente. Y lo haga manejando. Eso es otra cosa. Y debemos hacer ver nosotros mismos cómo nosotros manejamos, en vez de nosotros estar diciendo estúpidos, homosexuales en términos grotescos o vulgares, y cualquier otra cantidad de ofensas que queramos proferir por nuestra boca, para nosotros sentirnos menos mal frente a quienes están haciendo lo mismo que nosotros mismos estamos haciendo. Y todas las veces que dije mismo, fue a propósito. Totalmente. Entonces no es posible. Es una pena. Y la verdad es que estamos todos muy sostenibles a largo plazo. Esa es la realidad. Pero las soluciones sostenibles son esas. Es usted que tiene que aportarlo. Es que estoy totalmente de acuerdo, porque al final nosotros lo que hacemos como ciudadanos decía el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, pero ¿qué parte ponemos nosotros? Esta ciudad está conducida, está llena por conductores estúpidos según cada conductor. Señor, porque todo el mundo me dice, mira, está estúpida, mira, está estúpido. Pero usted no está viendo usted lo que usted hizo. El otro día se viralizó un videíto donde el señor, un señor que venía en vía contraria, creó un tapón en una calle estrecha y él grita a quien lo está grabando, pero no podemos ser tan, tan mala palabra, cuadrado. Hermano, usted también es contrario. Mi amor, él estaba buscando la compensación. Pero tú sabes lo que pasa también. Justificando su acto. Justificando su acción. Pero tú sabes lo que pasa también, Ámbar, que lo que hacemos en ese proceso es nosotros mismos no exigir, como estaba exigiendo el señor, que se cumpla, porque el próximo que podemos ir en vía contraria somos nosotros mismos. No, y lo peor de todo es que tú te quitas. No, lo sabemos, mi amor, sabemos que tú no, pero lamentablemente tú tienes que pensar que tú tienes un hijo, un marido y que la gente está tan agresiva que puede tener consecuencias. Te digo una cosa, para mí, y me disculpan, son excusas. Si todos nos encargáramos de hacer nuestro trabajo y de ayudar al otro a hacer su trabajo, ojalá, la cosa cambia. Porque aquí te roban 500 pesos y tú vas a pelear por 500 pesos, pero tú estás regalando 500 pesos que a ti te cuesta trabajo ganártelo. No, no solo eso, estás permitiendo que se te mansille un derecho. Aquí hay una cultura de déjalo así. Tú vas a un supermercado, ah, no tengo menudo, déjalo así. O sea, ponte a ver, atento a eso, cuánto tú estás dejando perder. No, 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 es un asunto de derecho. O que te vayan y te digan, mira, te voy a devolver con menta y con paleta, pero no te aceptan a ti el pago con menta y con paleta. Ah, pero yo sí puedo perder y tú no, no, mi amor, así, ¿no? Mira, es que además es ancestral, además de ancestral, esa condición de déjelo así. Tenemos que decir también que es también esa condición de saber que nosotros también mañana lo podemos hacer. Es no tener la certeza de que yo no lo voy a hacer. Mira, a mí me pasó, viniendo del sur, que nos metimos en vía contraria, en Baní, y un tipo, ya yo estaba casi, casi terminando la cuadra, pero yo no sabía que era en vía contraria. Tú no eres de esa... Y el tipo, yo no soy de esa provincia, tampoco había ninguna señalización y me metí. Yo venía con la familia. Una persona que venía de frente dijo que no, que no me iba a dejar pasar. Yo dije, bueno, pues está bien, yo lo doy para atrás. No había espacio para yo dar la vuelta, sino que tenía que irme de reversa. Y mi familia se molestó a todo el mundo por la inconsciencia de ese tipo. Yo le dije, no, él tiene su derecho. Mi mamá se va a desmontar, de que habla con él. Yo le dije, tampoco te vas a desmontar a hablar con él. Porque como él lo vaya a tomar, no lo sabemos ahora. Yo lo que tengo que hacer es devolverme, porque él no sabe ni siquiera que yo no soy de aquí. O que tú no sabes. Él no sabe que yo no sé, pero ante la ley eso es una condición. Ante la ley usted no se puede mostrar ignorante. O sea, para la ley, todo el mundo conoce la ley. Entonces, está bien eso. Yo lo que hice fue devolverme, porque en mi familia todo el mundo se quería agriar. Éramos cuánto, ocho, nueve, que veníamos en un carro. Y todo el mundo quería molestarse y agriar sin salir a responderle, no. Él tiene que ser consciente de que usted está metiendo la pata, de que usted lo está haciendo mal. Es que queremos que la ley se cumpla hasta que te toque a ti. Claro, que la cumple el otro. La verdad que este debate está demasiado interesante. Pero vamos a presentar el contenido que tenemos para la tarde de hoy, señora Luna. ¿Cómo estás, señorita Cristal? Buenas tardes. Saludos, yetas de nuevo, obviamente. De que descargo de que cómo está. Bueno, pues, mira. Después de 20 minutos. En el programa de hoy vamos a hablar de clases con Anine. Vamos a hablar de series y películas para ver con tus hijos. También vamos a hablar de Fashion Week. Vamos a hablar de calzado de otoño y del pluripicoteo. Ya volvemos. Pero ayer hablamos del pluripicoteo, del punto de vista legal y del punto de vista humorístico. Y hoy en el económico. Hoy hablamos desde el punto de vista financiero. Para entender las proyecciones de por qué el dominicano tiene que pluriemplenarse. Sí, o picotear. Exacto. Ya volvemos. Hace mucho tiempo que yo le decía a mis compañeros, yo no hago, ah, mirate que yo hago un picoteito. No, yo no hago picoteo, yo desarrollo proyectos. Muy bien. Ay, qué fino. Ya volvemos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC.